En 2018 se celebra el cuadragésimo aniversario de la implementación de la política de reforma y apertura de China. Con el paso de los años, China ha adoptado la innovación, el talento y el crecimiento. La economía de China ha crecido rápidamente, convirtiéndose en la segunda más grande del mundo y contribuyendo con más del 30% del crecimiento global. Para el año 2017, la cantidad de compañías chinas en la lista Fortune Global sumó 115. Los logros económicos de China han sido ampliamente aplaudidos en muchos países. A continuación, escuchemos algunas de las opiniones al respecto. Desde nuestro punto de vista, lo que resulta interesante y particular es el compromiso constante de China hacia una economía abierta, hacia el comercio internacional y hacia promover las relaciones con países de todo el mundo. De modo que buscamos en los informes de la APN y de la CCPPC las señales de que China continúa en ese camino y eso ha sido bastante evidente en las declaraciones emitidas por ministros y por líderes chinos. China es el socio comercial más importante para más de 120 países del mundo, incluyendo a la mayoría de los países de Sudamérica. Y esto significa sin duda que estamos viviendo un escenario extraordinariamente positivo de paz y progreso con la posición de liderazgo de China.